¡Aprende con Eddy! ¡Hola, Eddy! ¡Qué guay! No sabía que te gustase el surf. ¡Y se te da muy bien! Ahora solo te falta probar a hacerlo de verdad en el agua. ¡Venga! No me dirás que tienes miedo. ¡Si lo tienes controlado! ¡Y yo te echaré una mano! Seguro que nuestros amigos también hacen surf y otros deportes de playa. ¿A que sí, chicos? Contadnos en los comentarios qué es lo que más os gusta hacer en la playa. ¡Vamos a casa a prepararte, Eddy! Lo primero que necesitas es un traje para hacer surf. ¡No un traje de vestir, Eddy! ¡Un traje de neopreno, de una sola pieza! ¡Como los de los buceadores! ¡Estaba por aquí, pero... ¿cuál será? ¡Eddy! ¡Ese es tu traje de dragón! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero si te metes en el agua con eso, la gente va a pensar que eres un monstruo marino! ¡Ja, ja, ja! ¡Este! ¡A ver! ¡Has acertado! ¡Es un poco ajustado para que no te entre agua ni pases frío! ¡Ja, ja, ja! ¡Te puedes mover bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya veo que sí! ¡Venga, vamos a preparar la mochila! ¡Menudo lío tenemos montado en el armario! ¿Qué necesitamos de todo esto para ir a la playa, Eddy? ¡Muy bien, Eddy! ¡Tenemos que llevar unas chanclas para no quemarnos los pies con la arena! ¡Y la toalla para poder secarnos el agua y tumbarnos al sol! ¡Ah, claro! ¡El sol! ¡Necesitamos protección! ¡Bien! ¡La gorra y las gafas te protegerán la cabeza y los ojos! ¿Pero no te olvidas de otra parte del cuerpo? ¡Es muy importante porque llega de la cabeza a los pies! ¡Eso es! ¡Necesitas crema solar para protegerte la piel de las quemaduras! ¡Y el cubo y la pala para hacer castillos! ¡También es importante jugar y divertirse! ¡Venga, vamos a por tu tabla! ¿Qué pasa, Eddy? ¡Ah, esta tabla es un poco aburrida! ¿Te gustaría que la pintásemos? ¡Piensa en un color para la base! ¡Sabía que escogerías el rosa! ¡Es tu color favorito! ¡Pero con un solo color sigue sin ser gran cosa! ¡Piensa en algo que te gustaría dibujar! ¡Algo relacionado con el surf o la playa! ¡Una ola de mar! ¡Genial! ¿Qué te parece... esta? ¡Mola, eh! ¡Pero aún la podemos mejorar un poco más! ¡Elige un sticker personalizado! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! Siendo una ola de mar, el de sirena quedará mejor! ¡Vaya, Eddy! ¡Nos ha quedado genial! ¡Todo listo! ¡Vamos a por esas olas! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres el dino más molón, Eddy! ¡Hola, Eddy! ¡Has vuelto de tu chapuzón! ¿Estaba bien el agua? ¡Genial! ¿Qué podemos hacer ahora? ¡A lo mejor es la hora de comer ya! ¿Qué hora es, Eddy? ¿Qué pasa, Eddy? ¿Y tu reloj de pulsera? ¡Vaya, se te ha caído! Seguramente ha sido cuando estabas nadando. Bueno, no te preocupes. Podemos buscarlo buceando. ¡Seguro que lo encontramos! ¿A vosotros os gusta bucear como a Eddy? ¡Contádnoslo en los comentarios! ¡Espera, Eddy! ¿No te olvidas de algo? ¿Qué necesitas para bucear? ¡Claro, Eddy! Las aletas para nadar más rápido. Y para poder ver bajo el agua. Pero, Eddy, con las gafas de sol vas a ver todo muy oscuro. ¡Eso es! Con las gafas de buceo, mucho mejor. ¡Listo! ¡Al agua, Eddy! ¿Ves tu reloj por algún lado, Eddy? ¡Mira, Eddy! ¿Sabes qué peces este? ¡Es un tiburón! Hay algunos que son peligrosos, pero este es una cría y parece amigable. ¿Ves? Tienen una aleta alargada en la espalda, branquias a los lados y los dientes largos y puntiagudos. Quizá ha visto tu reloj. ¿Por qué no le preguntas? Creo que tenemos que seguirle, Eddy. ¡Mira, Eddy! ¡Tu reloj lo tiene ese pulpo! Los pulpos tienen una cabeza muy grande, de la que salen ocho patas largas y poderosas. ¡Vaya! Y ahora, ¿cómo vamos a recuperar tu reloj? ¡Ten cuidado, Eddy! Perdona, Eddy. Me olvidé de contarte otra cosa sobre los pulpos. Si se ponen nerviosos, expulsan una nube de tinta negra. Bueno, pero has recuperado tu reloj. ¡Venga, volvamos a la playa a darnos una ducha! ¡Eh, je, je! ¡Eh, je, je! ¡Eh, je, je!